Bien, saludos amigos, bienvenidos a otro nuevo montaje de mi canal. En esta ocasión voy a hacer una ninfa de tricóptero. El anzuelo va a ser un anzuelo curvo del número 14. El hilo de montaje es el 3 negro 8 barra 0. Para el abdomen voy a usar dubbing de liebre oliva. Para la cabeza voy a usar un dubbing más oscuro, mínimamente de liebre o cualquier otro valdría. Le voy a poner unas patitas con unas fibras de pluma de gallo de león, de pardo. Va abrincado con un vinil rib en color transparente. Este es el small, el pequeño, ¿vale? Hay medio y grande. Este es el pequeño. Y le voy a poner unas antenitas que van desde la cola hasta la cabeza con dos rakis que me han sobrado de las plumas que veis de pardo de león, o sea de gallo de león. Les quitáis todo bien con una pincita y se quedan los rakis libres para hacer estas antenitas. ¿De acuerdo? Pues sin más, vamos a ello. Empezamos. Adaptamos como siempre el hilo en el anzuelo, cortamos el sobrante y seguimos hasta el final de la curva del anzuelo. Hasta ahí. Voy a cambiar un poquito la forma del anzuelo para poder trabajar ahí. Bien. Dicho esto, aquí le vamos a atar un trocito de vinil rib. Vamos a ponerle desde delante que nos haga un poquito del cuerpo también de la linza. Ya. Dejamos ahí. Y ahora vamos a sujetarle antes de nada. Pues... Ya. Dejamos ahí. Y ahora vamos a sujetarle antes de nada. Pues... las antenitas que doblaremos hacia delante. Pongo de una en una y calculando que luego vaya para delante y que se nos quede con esta forma. Yo creo que ahí está bien. Un poquito más. vamos a dejar las... lo mejor posible. Vamos a dejarla trabajando. Parecen difíciles de manejar, pero bueno, al final no lo son tanto, ¿vale? ¿De acuerdo? Una vez hecho eso, vamos a cortar el sombrante de esto. Y lo aseguramos un poquito para que no se nos vaya. No preocuparos, como quede de grueso, pues lo va a tapar el dubbing de oliva, ¿vale? Ahora, en vez de abrir el hilo como hago otras veces, esta vez lo voy a poner con los dedos, sin aplastarlo mucho porque quiero que haga cuerpo. Vamos poniéndose el caso poco a poco y vamos haciendo el cuerpo de la linja del tricóptero. Y le agregamos un poquito más. Mejor es ir poco a poco para no tener que quitar después. Y yo creo que ahí, vale, como tiene que ir la cabeza, hacemos un nudo para que no se nos escape. Ahora, brincamos con el vinilric que habíamos puesto. Cuatro o cinco vueltas, las agregamos. Y las agregamos. Cortamos el sobrante del vinilric. Y ahora, antes de poner la cabeza, con cuidado, llevamos las antenitas que hemos puesto hacia adelante. Subjetamos una. Creo que veis cómo queda. Y procurando igualar la forma, subjetamos la otra. Os parecerá difícil y eso, pero no es difícil. O sea, que no os desaniméis porque es un montaje muy antiguo. Esto no es un montaje de ahora. Es un montaje que tiene años ya. Me refiero a años, pues eso, a más de 20 años seguro. Bien, cambiamos un poquito la forma del panzuelo para que nos deje trabajar ahora y no se nos caiga la lina, ¿vale? Ahora ponemos el otro duvín que os he dicho, que es un oliva pero muy oscuro, verde. Puede ser de Liebre o puede ser de otro cualquiera. Aquí hacemos lo mismo que con el otro duvín. Vamos dando un poquito. Aquí damos un poquito más. Aquí damos un poquito más. Y aquí vamos a ponerle ya unas poquitas fibras por abajo para que haga de patitas de la ninfa. Vamos un poquito a la vuelta. Cuidado igual, pues ponemos unas fibras de gallo de león. Puede valer cualquier otra cosa, ¿eh? Yo tengo esta, poco esta, pero vamos, puede valer cualquier cosita que tengáis de pluma para patas. A ver si me deja colocarlo. Una vez colocada ya, le damos la vuelta otra vez, cortamos el sobrante y ya vamos formando la cabeza de la ninfa. Una vez que veamos la forma que nos gusta de cabeza, pues ya lo que hacemos es anudar. Cortamos el sobrante, el hilo de montaje, perdón. Colocamos un poquito las patitas, más o menos, y antes de seguir manejando y abrir un poquito con el cargador, vamos a echarle una gotita de cemento para que no se nos deshaga. a ver si está el cemento con el cargador que os digo, cualquiera de con velcro, o el cargador el que tengo el otro, pero vamos, no hace falta tampoco mucho. Levantamos un poquito los pelos de la cabeza y con cuidado donde el cuerpo y bueno, con esto, como veréis, se ha terminado la boca. Espero que os guste este montaje y nos veremos en el siguiente, si queréis. Muy agradecido. Hasta la próxima.